Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta? Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Música Por el caminito yo te llevaré y en el caminito te enamoraré Por el caminito, por el camino, por el caminito Cógelo, cógelo, por el caminito